Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes 26 del mes de julio. Hoy la Iglesia recuerda a San Joaquín y Santa Ana. ¿Quiénes eran ellos? Los padres de la Santísima Virgen María. ¿Cómo la ven? Hoy la Iglesia recuerda a estos santos, los abuelitos del niño Jesús. Hoy oramos de manera especial por todos los ancianos. Hoy oramos a Dios por todas las personas de la tercera edad. Le pedimos a Dios que los bendiga, que los acompañe. De manera especial a los ancianos que están en la casa viendo la misa. Pidámosle a Dios por ellos para que siempre les bendiga. Los ancianos que están enfermos, los ancianos que están en los ancianatos, los ancianos que sufren, que lloran la ausencia de sus seres queridos. Queridos hermanos, también ofrezcamos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Emelesio Jiménez Nieto, Elvira López, Gudelia López, José Elisandro Serrano, Roberto Oblea, Ramón Oblea, Silvano Carrillo Renteria, Francisco Cortés Carlos, Eduardo Cruz Montiel, Guadalupe Gutiérrez, Catalina Rodríguez, Efraín Gutiérrez, Joel Gutiérrez, Fernando Gutiérrez, Samuel Borunda, Espirilia Biltrón, Lino Erasmo Rodríguez, Maritza Carrillo, Jesús Ramírez Macías, Rigoberto Jaques, Manuel Borundas y todos los difuntos. Hoy la palabra de Dios está tomada del libro del profeta Jeremías y dice la palabra en el día de hoy, vuélvanse a Dios y dejen de ser hijos rebeldes, dejemos la rebeldía, dejemos la desobediencia y para eso Dios va a mandar pastores, profetas, que nos jalen la oreja para que ustedes y yo cambiemos. Cuando andamos como cabras locas haciendo lo que queremos, no nos gusta que nadie nos diga nada, no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos jalen la oreja, nada. Queremos hacer lo que nos parece. Y el día que aparece un pastor, un sacerdote, un padre, un profeta jalando la oreja, nos ponemos bravos. Y hoy dice la Biblia, no te pongas bravo porque te llamen la atención, no te pongan bravo porque te digan, pórtate bien, por el contrario, alégrate y empiezas a hacer caso. ¿Tú eres obediente a los sacerdotes? ¿Obedeces o eres desobediente? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, permanezca con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María, han llegado hasta nosotros por tradiciones que se remontan hasta la primera mitad del siglo II. Segundo, el culto a Santa Ana ha sido resplandecimiento cada vez más al lado de la veneración a la Santísima Virgen María. El culto a San Joaquín es más reciente del siglo XVII. Hoy que la Iglesia recuerda a San Joaquín y a Santa Ana, vamos a pedirle perdón a Dios porque a veces los abuelos nuestros nos llaman la atención, son esos profetas, son esos pastores que Dios nos manda y a veces a los abuelitos no les hacemos caso. Nuestros padres, que son adultos, tienen experiencia y nosotros más jóvenes queremos comernos el mundo y hacer lo que queremos. Por eso a veces cometemos unos errores tan grandes, por eso a veces hacemos unas cosas tan malas, por no obedecer, por no hacer caso. Pidámosle perdón a Dios por nuestro corazón rebelde, por nuestro corazón altanero. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a que escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios del libro del profeta Jeremías. Vuelvanse en a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Señor, iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues no pasarán en ella, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra cosa. En aquel momento llamarán a Jerusalén el trono del Señor, acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios, todos, te alabamos, Señor. El Señor es nuestro pastor. Todos, el Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla aún en las islas más remotas. El Señor dispersó a Israel, y los reunirá, y los cuidará como el pastor a su rebaño. Todos, el Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob, y los rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion, y correrán hacia los bienes del Señor. Todos, el Señor es nuestro pastor. Entonces, se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo, y aliviaré sus penas. Todos, el Señor es nuestro pastor. Aleluya, 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 aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del Sembrador. Señor, a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como no es constante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz. Es tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis. Hoy la Iglesia recuerda a los abuelitos del niño Jesús. Hoy es el día de los abuelos. San Joaquín y Santa Ana, a ver, los nietos, los hijos que están viendo la misa y tienen a sus abuelitos, pónganme ahí en los comentarios, escríbanme en los comentarios el nombre de su abuelo y de su abuela. Si ya murió, le coloca una cruz y los nombres. Y si está vivo, le pone el nombre del abuelo y el nombre de la abuela, para saber si es difunto o si está vivo. A ver, le leo en los comentarios. Y si usted está viendo la misa y está escuchándola por la radio, vaya a YouTube para que la vea en vivo y en directo. En YouTube escribe en internet, misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Y si busca la fecha, hoy es viernes 26 del mes de julio y ahí entonces la coloca. Un saludo cordial a todos los abuelos, un saludo a todos los ancianos, a todas las personas mayores que ven la Santa Eucaristía. Gracias por estar aquí. Yo me los he encontrado a muchos de ustedes cuando he ido a predicar o a evangelizar o en las calles y cuando los saludo lo hacen con mucha alegría. Qué bonito, qué bonito es tener los abuelos vivos y qué bonito es tener los abuelos. Y por allá llegaba, compartía conmigo una señora llorando, me decía, Padrecito, mi mamita lo quería mucho y lo quería conocer. Yo le dije, ¿y dónde está? Dijo, no, Padre, ella murió en la pandemia. Pero algo que me decía mi mamita era, Padre, yo algún día quiero conocer a ese Padre Marcos. Vamos a orar por el Padre Marcos, póngame la misa con el Padre Marcos, póngame el evangelio. No se acostaba un día sin escuchar su misa, Padre. No se acostaba un día sin oír su evangelio. Era muy fiel y hacía que toda la familia lo oyera. Hacía que lo compartiera. Mire, decía la señora, ella no sabía colocarlo en el televisor. Ella no sabía colocarlo en el teléfono. Y iba donde yo y llegaba y me decía, hija, póngame el padrecito. Padrecito. Y yo le decía, ¿a cuál padrecito? A mi padrecito Marquito, póngamelo. Y yo le colocaba, Padre. Y ahorita que no estaba, lloraba la mujer, decía, la extraño, Padre. Pero me abrazaba y me decía, me alegra conocerlo. Y ofrecimos la misa por la doña, por su eterno descanso. Los abuelitos hoy día han ayudado mucho en la evangelización. Los abuelitos hoy día han ayudado mucho en la predicación de la palabra. Los abuelitos hoy día han ayudado bastante. Pero hay abuelitos que parece que se les olvida. Y yo se los recuerdo. Usted no es abuelo solamente para comprarle caramelos a sus nietos dulces, para comprarles cookies, para comprarle a sus nietos ropita o para sacarlos a pasear. O solamente para hacerles comida. No, usted es abuelito también para enseñar a su nietico que cuando se sienta en la mesa, se persine y bendiga los alimentos y le dé gracias a Dios por los alimentos. Usted es abuelito para que cuando su hijo o su nieto se levante, usted le diga, a ver, mi hijo, ya se persinó, venga para persinarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted es abuelito para que cuando lleguen sus nieticos en la casa, les diga, vamos a ser el Padre Nuestro y el Ave María y se los enseñe. Y también el Rosario. Usted es abuelito para que cuando sus nietos lleguen en sus casas, usted les enseñe, escuchen bien, a ir a la misa, a ir a la iglesia, a ir a las cosas de Dios. Muchos abuelos le enseñan a leer a sus nietos y muy bien, le enseñan a vestir a sus nietos y muy bien. Es más, parecen los padres de los nietos y muy bien. Pero recuerden que usted debe inculcarle la fe y debe educar a sus nietos. Hoy la iglesia recuerda a San Joaquín y a Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana eran los padres de la Santísima Virgen María y eran los abuelitos del Niño Jesús. ¿Cómo la ve? El Niño Jesús también tuvo abuelos y unos abuelos muy buenos. Cuando uno va a Jerusalén, va a la casa de San Joaquín y de Santa Ana, donde hay una iglesia. Y al lado, cerca de la casa de San Joaquín y de Santa Ana, está la casa de la Virgen María, está la casa de San José, donde ellos vivieron. Y cuando uno llega a visitar la casa de San Joaquín y de Santa Ana, entra y a mano izquierda está la Santísima Virgen María y su mamá. Santa Ana con ella, una imagen bien bonita, blanquita, de mármol, bien hermosa. Y cuando usted pasa y visita, por ahí en internet están los videos, búsquelo. Un día con el padre Marco Galvis, casa de San Joaquín y Santa Ana, para que usted lo vea. Me llama la atención porque hay un mosaico dentro, donde está Santa Ana, donde está la Virgen María y donde está el niño Jesús pequeño y los están bañando. Y hay varios cuadros que reflejan el aprendizaje o la enseñanza que le daban los abuelos al niño Jesús, que le daban los abuelos y le inculcaban al niño Jesús. Hoy la Biblia dice, en la primera lectura, libro del profeta Jeremías, Vuelvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy tu dueño, dice el Señor. Una persona, cuando nace, cuando es pequeña, cuando está comenzando en la vida, necesita, no siempre anda en los caminos de Dios. No siempre anda por buenos caminos. Necesita de lo que dice la palabra de Dios. Les enviaré pastores, les daré pastores, según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Los jóvenes, los niños, necesitan esos pastores, esos padres, esas madres y esos abuelos que los lleven a los caminos del Señor. Necesitamos abuelos santos que enseñen a sus nietos los caminos santos. Necesitamos abuelos que lleven a sus nietos a la iglesia, que lleven a sus nietos a la reunión en la iglesia, que enseñen a sus nietos a leer la Biblia, que enseñen a sus nietos a rezar el rosario. Y no me diga, padre, es que a mis nietos eso les aburre, eso no les gusta. No me diga, padre, es que a mis nietos, cuando les hablo de Dios, como que alimentar al diablo, salen corriendo y se van. Precisamente, cuando la oveja es rebelde, el pastor debe ser mejor. Cuando el nieto se porta mal, usted debe enseñarle más las cosas de Dios. La iglesia recuerda hoy a San Joaquín y a Santana, dos ancianos, padres de la Virgen María, abuelitos del niño Jesús, que lo educaron en buenos caminos, que le enseñaron las cosas buenas, que le inculcaron valores buenos. Yo también tuve abuelo y yo también tuve abuela. Mi abuela ya falleció, ya murió. Doña Isabel, mi abuelo, está vivo, está en recuperación. Se está recuperando de la enfermedad que les comentaba el otro día. Pero qué grandes abuelos tuve. Abuelitos, que yo recuerdo, salía mi abuelo en bicicleta los domingos, salía mi abuela atrás, con los hijos, ocho hijos tuvieron, los tíos míos, y salíamos nosotros caminando a la misa y nos íbamos caminando casi una hora de camino. A veces mi papá nos llevaba y a veces nos tocaba en el carro de San Fernando, un poquito a pie y otro caminando. Y llegábamos a la misa todos los domingos. Era obligatorio en la casa ir a la misa y de ahí mi papá y mi mamá todos los domingos nos llevaban a la iglesia. Y hoy día mi familia tiene que ir a la iglesia los domingos. ¿De qué lo aprendimos? De los abuelos. Mi abuelo nos sentaba, y se los he dicho, al pie de la Santa Cruz, todos los días, seis de la tarde. Ponía a mi hermana, lea el Evangelio del día. Mi hermana lo leía y se ponía a mi abuelo a explicarnos el Evangelio. Todo, hago una hora de explicación. Y usted tenía que estar despierto. Porque si se dormía, le decía, mire, Marco, no duerma. Mire, María, no duerma. Mire, no se duerma. Y el que estaba en la casa escuchaba el Evangelio. Llegaba al fin del Evangelio y decía mi abuela, Ave María Purísima, comenzaba el Santo Rosario. No había ni televisión, no había ni luz cuando éramos niños y ahí estábamos al pie de la Santa Cruz orando con los abuelos. ¿Quién nos enseñó la fe? ¿Quién nos la inculcó? Pues los abuelos. Mi abuela, mi abuela se vestía bien y le gustaba que en la casa se vistieran bien y mi abuelo también. Y no permitía ni mala ropa, ni andar indecente, ni andar mal vestido, nada, bien vestido, feo, pero decente. Y cuando alguien vivía en concubinato, pongan ahí las pilas, o se casan o se dejan. O se casan y le hacían todos los días y le decían para que se casaran por la iglesia. Estoy recordando de mi abuelo, de mi abuela y nos enseñaron a nosotros que el matrimonio por la iglesia es importante, que la comunión es importante. ¿cuál era el primer catequista que tenía yo? Pues mi abuelo. Mi abuelo nos enseñaba la catequesis, aparte de la catequesis que teníamos, allá estaba mi abuelo enseñándonos la catequesis y nos educaba en las cosas de Dios y nos enseñaba las cosas de Dios. Yo no sé qué pasa hoy día con los abuelos. Necesitamos pastores, necesitamos buenos abuelos, los nietos chuecos, torcidos, hay hijos rebeldes que están por allá por malos caminos y el papá y la mamá se desaparecen y los abuelos también. Entonces tenemos niños muy bonitos, muy gorditos, muy sanitos, pero tenemos hijos que de Dios no tienen ningún conocimiento. Tenemos nietos rebeldes y groseros ante las cosas. Dígame de quién es la culpa. Dígame por qué los abuelos hoy día no son como los de antes que enseñan, que educan, que corrigen, que llaman la atención, que dan un chanclazo para que ese pelado deje la grosería y para que sus nietos agarran mínimo y se pongan bien. ¿Por qué los abuelos de hoy día no quieren educar, no quieren formar a sus nietos? ¿Les da miedo que les quiten los nietos, que se vayan? Porque lo regañó, porque lo corrigió, porque le dijo algo y tenemos padres que le tiran los nietos a los abuelos y los abuelos los reciben y en vez de volverlos educados, retos, correctos, buena gente, los vuelven caprichosos, los vuelven consentidos, les complacen en todo, le dan de todo, le cumplen los antojos y por eso y por eso tenemos una cantidad de niños groseros, rebeldes, altaneros, caprichosos, que no comen todo, que prefieren decirle a mamá lléveme con de mi abuelita para que me haga comidita, lléveme con de mi abuelito para que me lleve de compra, yo no quiero estar aquí. Está bien que quieras a sus nietos, está bien que los ame, está bien que sus nietos vayan a visitarlo, eso no está mal, lo que está mal es que usted a sus nietos no les eduquen los caminos de Dios, que sean hijos rebeldes y que usted no sea un buen pastor, una persona buena que le eduquen los caminos del Señor y los vuelvan caprichosos y los vuelvan rebeldes y los vuelvan altaneros. Por un lado los padres quejándose de los abuelos porque tienen consentidos a los nietos y quien le dijo a usted que había que tirarle los hijos a los abuelos que lo visiten pero esos no son los hijos de ellos, ellos ya criaron sus hijos. Los abuelos en la familia juegan un papel muy importante en la fe y algunos no lo saben y algunos cumplen lo que quieren y algunos no hacen caso pero los abuelos deben educar a sus nietos, deben educar a sus hijos, deben educar a la familia, son los pilares en la familia y deben hacer las cosas bien y deben hacer las cosas cada día mejor y deben organizarse para hacer las cosas como Dios quiere, como Dios manda, como Dios pide, no como se les antoje. Dice la Biblia, escuchen, vuélvanse a mí hijos rebeldes porque yo soy su dueño dice el Señor. ¿Cómo los hijos se vuelven a Dios? ¿Cómo los hijos buscan a Dios? ¿Cómo los hijos dejan el camino desviado y buscan los caminos del Señor? cuando hay padres reptos que los educan y que los llevan por los caminos de Dios. Un niño no sabe para dónde ir, un nieto no sabe por dónde caminar, el papá y la mamá debe agarrarle la manito y llevarlo paso a pasito hacia el lugar donde va. Pero si usted ya soltó la mano de su hijo y apenas tiene ocho años, usted ya soltó la mano de su nieto y apenas tiene seis, siete años, ¿qué será de ese niño? ¿Hacia dónde caminará? ¿Hacia dónde irá? ¿Hacia qué lugar buscará su sendero, su fin? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Vuélvanse a mí, hijos rebeldes? ¿Quiénes son los primeros encargados? ¿Quiénes son los primeros responsables? ¿Quiénes son los primeros que se deben esmerar para que los niños busquen a Dios? Papá y mamá, pero son los últimos, no lo quieren hacer, no lo quieren cumplir. ¿Y quiénes son los otros? Los abuelos y debemos tener mucho cuidado con eso, en primer lugar. En segundo lugar, quiero mandar un saludo a los abuelos, pero también quiero hacer una acotación y una corrección a los hijos. Yo también soy hijo, decía un padre, un sacerdote que oía en el otro día, decía, un abuelo y una abuela, un padre y una madre fueron capaces de criar a siete muchachos, papá y mamá le dieron la comida, el estudio, la medicina, lo vieron crecer y los siete hijos crecieron, se hicieron grandes, pero siete hijos inútiles son incapaces de encargarse de un anciano o del papá y de la mamá. y quiero referirme de manera especial a los ancianos y a los abuelos que están abandonados, que están enfermos, que no tienen para comprar una medicina, que se les está cayendo su casa, a los abuelos que fueron y tiraron en un geniátrico, en un ancianato, que les estorba a la gente, con el que no tienen nada que hablar, nada que decir, quiero referirme a esos ancianos que están olvidados y hay muchos que escuchan la misa, que sus hijos se fueron, los abandonaron, que sus hijos los dejaron solo porque formaron una familia y se fueron bien lejos, que no les ayuda y que no le dan nada, a mí me da pena que hayan padres solos y abandonados por nosotros los hijos y tirados y botados y que no les ayudemos en nada, aún teniendo a hijos miserables, pichirres, tacaños, hay nietos de la misma manera, que sus abuelitos y sus padres desgastaron su vida por ellos y dieron todo por ellos y la educación y la medicina y la escuela lo llevaban, lo traían, lo sacaban a pasear, lo llevaban a comer, le daban la comida en la boca, le cambiaron hasta los pañales, lo llevaron de un lado a otro y ahorita que los abuelos están ancianos, que los padres están ancianos son un estorbo, son un peso, quítense de ahí, ya no quiero ni verlos, a eso a mí me da vergüenza que esos abuelitos dieron la vida por ti, por mí y ahora están abandonados y solos, ahora están pisoteados, ahora están tirados para un lado y para otro lado, ¿cómo la ve usted que tiene lente? ¿eso está bien o está mal? ¿cómo está tu papá? ¿cómo está tu mamá? ¿cómo está tu abuelo? ¿cómo está tu abuela? ¿por lo menos sabe dónde vive? ¿por lo menos usted le visita de vez en cuando o le escribe un mensaje o lo llama de vez en cuando? ¿por lo menos le da platica para que vaya a comprar su medicina? ¿lo lleva en el carro para que haga sus diligencias? ¿o es usted una persona déspota, grosera, indiferente con ellos? ¿cómo es usted con ellos? ¿se porta bien o se porta mal? ¿cuál es tu trato con los ancianos? ¿ya no quieres oírlos? ¿ya no quieres abrazarlos? ¿o eres de las personas que están atentas? Termino con esto, aquí en la diócesis de Varinas en estos días tuve la oportunidad de compartir con un sacerdote anciano el padre Zapata anda con bastoncito y el padre Cristóbal me dijo vamos a llevarlo a la casa yo le dije ¿por qué? porque él está jubilado tenía tiempo sin verlo y yo le dije vamos y llegamos a la casa del padre Zapata una casa muy humilde una casa muy sencilla yo le digo al padre ¿qué podemos hacer por usted? y dijo el padre yo di todo por la iglesia yo di todo por por los fieles y ahora vivo solo en una casita aquí en Venezuela en esta diócesis no hay albergue sacerdotal esperamos algún día se construya y el padre vive solo se hace su comida se lava su ropa limpia su casa y dijo yo lo que les pido es que me ayuden a cambiar el piso estoy conmovido todavía de las palabras del sacerdote un padre adulto yo le dije al padre vendremos Dios mediante hoy o mañana hoy viernes osado vamos a ir a ver qué podemos hacer con este sacerdote nosotros los sacerdotes jóvenes tenemos nuestra parroquia estamos trabajando la gente nos ayuda nos colabora y cuando el sacerdote es anciano lo desplazan lo tiran y si tengo la oportunidad vamos a hacer un video de un día con el padre Marco Galvin allá en la casa del padre Zapata para que usted vea en qué condiciones está el sacerdote pero no solamente un sacerdote está en malas condiciones hay muchos ancianos hay muchos abuelitos que están en las mismas que podemos hacer algo por ellos que podemos ayudar que arreglar el techo dar una medicina para la enfermedad y no lo hacemos que los descuidamos que los abandonamos y eso está muy mal y le dije padre espéranos al final de esta semana que para allá vamos a ir vamos a llevar un albañil vamos a llevar una persona que nos diga cuáles son los detalles y vamos a ver qué podemos hacer por el sacerdote queremos pintarle la casita acomodar la casita no tiene sino una cocinita creo que es eléctrica no tiene cocina grande no le vi lavadora le vi apenas una nevera y una camita con las tablas caídas eso me dio un dolor pero no solamente un sacerdote sino los abuelitos termino con esto no merecen ser tirados no merecen ser abandonados no merecen ser olvidados los abuelitos merecen ser queridos los abuelitos merecen ser acompañados me dijo mi mamá en estos días hijo su abuelo quiere comer chivo ovejo no será que usted le encuentra un pedacito de chivo y me lo dijo la semana pasada y yo le dije claro que sí mami me puse a buscar chivo le encontré un chivo grande lo metí en esta semana en una perola y fui hasta mi casa seis horas manejé seis horas y fui y se lo llevé y decía mi abuelo gracias gracias Marquito gracias por el chivo quería comer chivo quería comer ovejo que bonito que haces tú por tus abuelos aquellos que dieron todo por ti dieron la vida para que tú vinieras desgastaron su existencia que haces por ello que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios pidiéndole a él por cada una de nuestras necesidades y de nuestras intenciones ante todo pidamosle a Dios por la iglesia universal por el Papa los obispos y los sacerdotes para que fieles al evangelio prediquemos a Cristo camino verdad y vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los gobernantes por los jefes de Estado para que guíe nuestra patria por camino de amor de justicia libertad roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la paz en el mundo entero por la paz en nuestros países por la paz en nuestra nación para que el Espíritu Santo traiga paz roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos a Dios en este día por todos los abuelos que escuchan esta santa misa por todos los ancianos por todos los enfermos para que no se sientan solos para que no se sientan abandonados que la santa misa diaria sea un motivo de compañía y de cercanía hacia ellos roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos a Dios Todopoderoso por todos los abuelos abandonados por todos los abuelos por todos los abuelos que se sienten solos que se sienten tristes que han sido descuidados para que Dios coloque en el corazón de las personas el deseo de ayudarlos de servirles roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios en este día por nosotros para que seamos obedientes a los consejos a los consejos de nuestros abuelos para que hagamos caso a los que nuestros abuelos nos están transmitiendo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos a Dios por Venezuela el día de domingo serán las elecciones en este país pidamos a Dios para que todo transcurra en paz para que los venezolanos no se anden peleando y discutiendo para que las personas puedan reconocer no en un gobernante no en un político para que las personas puedan reconocer no en una persona en un ser humano su felicidad sino que la encuentren en Dios que nos salva roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que Dios nos dé la gracia de romper en Venezuela los pactos de brujería hechicería magia y superstición que han hecho y nos dé la gracia de salir de la dictadura que nos han impuesto por más de 25 años roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad y de misericordia nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos junto al pan y junto al vino presentemos ante Dios nuestra vida lo que somos y lo que tenemos que quiera presentar su ofrenda lo puede hacer desde su casa en este momento hoy presentamos el pan y el vino que representa nuestra fe en Dios divino Cristo es el vino y el pan que el alma comerá derroto a la muerte nos has dado vida cerró el abismo entre el mundo y Dios lo han crucificado y ha resucitado para con mi pecado soy feliz oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos recibe Señor los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo todos tenemos envidios amén 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en el cielo, osana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo, tomen y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate, Señor, de tu iglesia Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz se les dejo Mi paz se les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Que el Señor esté con todos ustedes Como hermanos compartan Un abrazo de paz Les envío mi abrazo de paz fraterno En la distancia Los quiero mucho Gracias por acompañarme En esta Santa Eucaristía ¡Gracias! 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 Queridos hermanos Sea aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados a la Cena del Señor 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 No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas Para la vida eterna Amén Mi vida necesita de ti Hoy quiero conocer de tu amor Tu gracia va inundando mi ser Tu gracia va inundando mi ser Contigo yo me siento mejor Mi vida necesita de ti Hoy quiero conocer de ti Hoy quiero conocer de tu amor Tu gracia va inundando mi ser Tu gracia va inundando mi ser Oremos Dios nuestro que quisiste que tu unigénito Naciera del linaje de los hombres Para que los hombres por un admirable misterio Renacieran a ti Renacieran a ti Te rogamos Por tu bondad Santifiques con el espíritu de adopción A quienes alimentaste con el pan de los hijos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Amén A nuestra madre, a la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Un feliz día para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora Por el mismo canal no falten Para disfrutar y vivir la Santa Eucaristía Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por la mañana que se levanta El día canta El día canta Y canto al Creador Y por las tardes Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor